hola chicos cómo están espero que estén bien ya que en este vídeo vengo a hablarte de Chia Core es una nueva pool una pool que te brinda algo de seguridad porque si tú lo comparas con Hpool donde tú tienes que mandar tus claves de seguridad qué pasa que en esta no es necesario que tú mandes tus palabras de seguridad y eso de cierta manera te da cierta confianza qué vamos a hacer pues vamos a hacer lo siguiente fíjate donde yo estoy minando en Hpool con 55 tera que equivalen a 560 parcelas que quiero ver yo cuál paga mejor cuál me conviene más así que si eres nuevo en el canal suscríbete porque aquí voy a decirte cuál de estas dos pool te convienen pero ahora lo primero es registrarnos acá y mostrarte lo fácil que tú puedes hacerlo lo primero es que tienes que tener una wallet tienes que tener tu dirección para recibir los pagos de Chia pues lógicamente yo me fui a esta casa de cambio y tengo esta llave también recuerda que en el cliente de Chia tú puedes venir aquí a cartera y en cartera puedes copiar esta dirección o puedes generar una nueva como tú quieras y te mandan los pagos directamente a el cliente de Chia pero en este caso yo me voy a quedar con esta casa de cambio porque porque lo recibo aquí y no tengo que pagarle ninguna comisión a Chia al cliente de Chia por yo mandar mi dinero de allá hasta aquí para yo poder convertirlo a dólares no sin embargo aquí yo recibo el pago y hago el cambio a dólares y pago una sola comisión sólo le pago a esta gente porque si lo mando al cliente de Chia tengo que pagarle una comisión a Chia por mandarlo a esta casa de cambio o a otra casa de cambio sin embargo aquí solamente pagaría la comisión que ellos ganarían por cambiarlo de la moneda hacia dólares pero vamos al grano para registrarnos es súper fácil y fíjate lo brutal que va la red está creciendo pero de una manera brutal tenemos seis mil 378 personas que están farmeando y tenemos un millón doscientos sesenta y seis mil cuatrocientos veintidós parcelas creadas y llevan un total de 138 petabyte hasta este momento y mire si tú lo actualiza eso va creciendo pero registrarnos muy sencillo le damos aquí a registración colocamos nuestro correo electrónico yo estoy tapando algunas cosas para no revelar algunas cosas tengo que taparlo pero más o menos ahí ustedes colocan su usuario y su correo electrónico aquí abajo ponemos nuestra wallets que está que está aquí la copia y la pegó aquí aquí abajo ponemos un una clave de seguridad ahí está creamos la cuenta y listo esta es nuestra cuenta bien fíjense qué fácil es crear la cuenta es muy sencillo lo siguiente que debes hacer es darle agregar farmer aquí tú agregas el nombre lo voy a dejar a sí mismo farmer uno porque tú también tienes la opción de borrarlo próximo paso una vez que tú hagas esto fíjate dónde está que no está en línea significa que todavía tú no estás farmeando el siguiente paso es descargar el minero le das aquí a descargar te mandan a mega un link de mega súper brutal y en mega simplemente le das a descargar listo una vez descargas el archivo simplemente lo vas a buscar uy yo tengo un desastre aquí míralo aquí es un archivo como este le das a clic derecho ejecutar como administrador y lo instala de base siguiente siguiente fíjate que ni siquiera saltó el problema de que necesita que tu antivirus te permite instalar el programa fíjate que también corrigieron eso ah bueno aquí lo dijo aquí mi antivirus lo dijo entonces yo lo que tengo que hacer es en el caso de que a ti te pase algo como esto pues simplemente tú buscas el archivo y le das el acceso de seguridad bueno ahí tuve que repetir la acción porque no lo encontraba aquí si te sale algo como esto en norton pues simplemente tú le das aquí a opciones excluir programa te dice que sí y listo ya ahí debería de permitirte intentamos instalarlo de nuevo a ver intentamos de nuevo y fíjate donde el programa te permitió instalarlo en caso de que tu antivirus te diga lo mismo pues ya sabes qué hacer aquí es súper importante y fácil lo que tienes que hacer lo primero es colocar el token que con este token y esto va a ser que se enlace a tu cuenta así que es importante que tú pongas el token que te brindan aquí este token ve simplemente vienes acá lo copias lo copias y lo pegas aquí ve luego el siguiente paso es crear perdón luego el siguiente paso es abrir el cliente de chía le damos añadir par se le damos aquí en par aquí en parcela le damos a añadir directorio vamos a buscar el disco acá asegúrense en bien de cuál disco van a poner el disco con la letra acá que es este que está aquí lo seleccionamos esperamos que cargue y ya tenemos que tenerlo abierto aquí y luego vas a venir a chía core vienes a chía core dice automáticamente farming cuando tú inicia su window si tú marcas aquí cuando tú reinicia un window esto lo que va a hacer es que va a iniciar automáticamente entonces voy a darle a iniciar si te presenta algún error dice acción sospechosa bueno te da esta opción aquí te da protección entonces tú le dices permitir siempre no pasa nada de las aquí aceptar para que tu antivirus permita la conexión y no tenga problema le das a excluir el proceso y listo fíjate dónde se fue ahí debería debería ya de estar conectando debería de estar conectando bueno dice que no fue encontrado vamos ahora a ir aquí al minero dashboard y si ya está mirando fíjate dónde está online significa que tengo 45 plots y que está mirando sin ningún problema fíjate un dato importante y es que yo estoy minando en ambas plataformas estoy minando en h pur y estoy minando también en chía core eso significa que tú en caso de que tú tengas una capacidad grande de información pues tú puedes tú puedes minar simultáneamente en ambas pur y al final te quedas con la que mejor te convenga a sí porque fíjate aquí donde yo tengo h pool donde está minando tengo ahora una capacidad de 48 tera actualmente tenía 55 tera porque mandé 5 tera para esta y para esta aplicación porque quiero probar quiero ver qué tanto me conviene cuál paga mejor una por ejemplo h pool me pagó por 55 tera me está pagando alrededor de unos 12 dólares diario por 55 tera que de eso voy a hacer un vídeo más adelante para mostrarte cuánto me está pagando h pur hasta el día de hoy fíjate dónde están cargando los plots yo acabo de reiniciar el programa para poder retirar el disco que coloque en la otra plataforma y fíjate aquí donde dice que está farmeando ya estoy farmeando tanto en h pool y estoy farmeando también en esta plataforma aquí dice que no lo encuentra pero cerrar minero lo voy a cerrar o no tengo que parar primero mira paro y luego cierro a ver paro y luego cierro fíjate ahí se fue que voy a hacer ahora voy a darle de nuevo para ver si esto me trae alguna situación este es el instalador y este es ajá ahí está voy a abrirlo si el antivirus no dice nada significa que todo está bien fíjate le damos a iniciar vamos a la página refrescamos fíjate que de una vez se desconectó a ver después que inicie a ver después que inicie cómo se pone en positivo en este lado a ver a ver a ver a ver chicos voy a dejar eso usted ahí trabajando para ver aproximadamente cuánto me pagan por un día y está pendiente el canal porque más adelante voy a hacer una comparativa entre h pool versus chica core para ver cuál de los dos paga mejor quiero después que reciba mi primer pago en h pool voy a a mandar toda mi capacidad para chica core y allí voy a ver cuál de los dos me paga mejor y lógicamente me voy a quedar con quien me pague mejor mira ya está farmeando dice aquí que no fue encontrado pero si le damos aquí fíjate cómo se puso en línea y me dice aquí la cantidad de blog que tengo que en ese disco de 5 tera aproximadamente tengo 45 plop bueno espero que le hayan gustado el vídeo y agradece me con una suscripción o darle like al vídeo si te gustó si eres nuevo suscríbete porque voy a estar subiendo un montón de contenido sobre esta plataforma también voy a estar comparando chica core versus h pool ahí voy a decirte cuarte paga mejor este es el tiempo tec muchas gracias y te veo en la próxima entrega bye bye